De 392 puestos de venta que se encuentran en el sector conocido como detallistas en el mercado La Tiendona, ocho locales quedaron destruidos luego de un incendio. La señora viene a las 5 y media en ese puesto recibiendo el incendio a preparar alimentos y sale a repartirlos. Entonces quizás dejó la cocina encendida con algunos alimentos y eso originó que se iniciara el incendio. Dentro de ellos están algunos que tenían granos básicos, había unos que eran prácticamente locales con papelería y otros que tenían algunos medicamentos y estamos evaluando uno que tenía prácticamente que era de alimentos. Por el momento no hay ninguna persona lastimada. Afortunadamente el Cuerpo de Bomberos logró llegar a tiempo para controlar este incendio. De igual forma el director del Cuerpo de Bomberos hizo un llamado a los propietarios de estos negocios a que tomen las medidas de prevención necesarias para evitar este tipo de hechos. Yo mando siempre mensaje a nuestra población, la inspección sobre todos los sistemas eléctricos. Aún no tenemos el reporte que fue la causa principal, pero sabemos que las fuentes de calor se pueden producir desde el punto de vista de lo que son equipos eléctricos, como también puede ser una colilla de cigarro, como lo puede ser una cocina eléctrica, como lo puede ser también una cocina de gas por pano, o alguien que prácticamente haya tirado un cerillo. No olvidemos que los lugares que prácticamente son nuestros puestos de trabajo tienen mucho material de combustible. Comerciantes de la tiendona lamentaron las pérdidas materiales que tuvieron sus compañeros y nos contaron cómo vieron que el fuego destruye a los negocios. Estamos tristes porque son nuestras compañeras. Yo ahí vendo ropa, pero las de aquí las hemos sentido porque como somos una sola familia, ¿verdad? Pero primero Dios que se va a pagar esto. Sí, por el puesto de nosotros venimos a ver en qué ayudamos. Gracias a Dios apoyamos en que se va tirando un poquito de agua y ya los bomberos ya controlaron el incendio. Pero sí, en verdad, son pérdidas materiales que en estos tiempos que ha estado cerrado el mercado, pues la gente no puede recuperar. Una aflicción, pues son las fuentes de trabajo de uno, ya uno ya está viejo, ya no puede recuperar tantas cosas. Y como todo esto está cerrado, ¿cómo se podía apagar si todos los portones cerrados no se podían abrir? Cuando los señores vinieron, dijeron que abrieran todo para que tiraran agua. Tres camiones cisterna de bomberos fueron utilizados para controlar el incendio que llevó más de dos horas de trabajo. Con imágenes de Roberto Linares, para el noticiero Briseida Morán. Gracias. 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 Gracias.